este es el próximo rival del infierno teníamos que darnos el tiro hoy pero no se pudo porque el infierno no quedó pero vamos a ver más o menos para darnos una idea de qué tanto lo vamos a corretear vienen del valle no sé exactamente qué parte pero sé que vienen del valle y se va a dar contra el corbe de este este corbe parece que está recién arreglado no sé qué tanto lo han calado pero va a ser una buena prueba aquí para para los dos soy bien bravo este corbexito mira nomás, soy bien bravo este corbex a quien le van se oye bravísimo este corbexito se oye algo bien vamos a ver vamos a ver el corbexito está bravo el hulk está bravo el hulk va a hacer un buen tiro este va a hacer un buen tirito como la ven con cuánto creen que le gane el invierno a este hulk se oye bravo el hulk ya, ya, como que ya, como que quiere pegar, eh quiere pegar, quiere pegar agüita con jabón para que resbale aquí parece que hay problemas con el hulk está tirando aceite está muy delgadito vamos a ver que este es de otro saludos saludos el infierno se lo traga dice elías ojalá no creo porque si te ve que está bravo se oye bien pero saludos el corvette dice fernando brandon a quien le va le preguntan a quien es corvette este corvette se oye bien pasado alance de este corvette pero no lo hemos visto no lo hemos visto a ese es goma y pensé que era pensé que era con jabón ya está listo el corvette corvette listo ahí comparte el vídeo gente el hulk el próximo rival del infierno próximo rival del infierno el hulk vamos a ver quién va a ganar por acá se oye se oye bravo este este se oye demasiado bravo voy a ponerme a este lado si se agarra una mejor mejor toma a ver el sol ahí está mire vamos a usar el zoom que tiene esta teléfono para hacer una buena un buen vídeo gente de ahí no me va a ir a compartir por favor saludos a la avioneta que se armó a la avioneta el que armó el corvette dice andrés rodríguez quedó el moco el moco allá está güey allá está el moco dónde está ya lo perdí ahí está el tremendo hulk contra el corvette se oye muy bien se oye muy bien creo que le van a dar con todos los poderes creo que le van a dar con todos los poderes creo que le van a dar con todas las hierbas envió 15 estrellas Francisco muchas gracias 15 estrellas mandó el chuletas oye que buen zoom tiene este teléfono ahí están gente listos cierro se quedó pegado ahí o chapulineó o algo algo sucedió ahí Corvette, Miguel Valenzuela mandó 75 estrellas, muchas gracias 200 estrellas Saulo, voy a fijar el comentario del Saulo, mandó 200 estrellas, Saulo y Sandra a ver, ahora sí Hulk o Corvette el Hulk es el rival del infierno, próximamente así que te tiro es importante verlo lo llevaba arriba el Corvette pero algo sucedió ahí y alcanzó el Hulk pero se ve que ese Corvette trae a lo mejor falta afinarle hacerle algo pero se ve que ese Corvette trae trae bastante bastante con queso las tortillas va a estar bueno ahí anda por ahí el Tío Lalo también anda el Tío Lalo por ahí anda el poderoso Moco Fiero también así es que esto se está poniendo bueno gente voy a cortar el video ayúdme a compartir el video porfas ahorita si sale otro tiro bueno vamos a vamos a a grabarlo sale nos vemos compártanlo a a a a a a a a